A ver, piensa qué vas a decir, porque no quiero que... Ten fe. Pura merga tú, piensa qué vas a decir. Ya estamos listos. Tiene que estar bien calculado esto. Mira, mira, mira. Mira cómo se trabaja. Mira cómo se trabaja. Mira la falta de fe de este hombre. Mira la falta de fe de este hombre. Ok. Te estoy diciendo. Ni siquiera llegué a muchachos, güey. Ok. Muchachos y muchachas, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Friki Town. Es episodio número 14, donde hablamos de cultura friki, anime, ciencia ficción, series, películas y cosas que no tienen ciencia ficción. Con ustedes, de nuevo, cuenta yo, Jesús Torres, su comediante, güey, mense favorito. Y también organizador de Otacurón. Y también un señor pitote, no tanto como el babo, pero lo tengo, güey. Garapiñado igual. Sí, pero no por las mismas razones. Me acompaño, como siempre, el hombre, la leyenda, el señor que parece, parece veterano de guerra que ya le quitaron su cheque, güey. Le quitaron mi pensión ya, güey. Y se quedaron su pensión y ya es lo único, todo lo que trae puesto, lo único que le queda. Sí, güey. Con ustedes, Juan Gutiérrez, basura galáctica, ¿cómo no? Un episodio de Friki Town, es perros. 14, güey. 14, 14. Y ya todo un adolescente rebelde ya, Friki Town. Sí, ya, ya, ya con pelos en el culo. Sí, ya, se hace trenzas. Ya, se hace trenzas. Ya con pelos en el culo y pues igual ya salían los públicos, los públicos ya estaban ahí. Y pues, callos en las manos. Sí. Porque pues tanto puñeta. Ya huele a cloro el cuarto del niño. Sí, güey. Güey, qué pena, qué pena con mis papás que nunca van a ver esto. Pero ahora que lo pienso, pues mi cuarto olía. Olía raro. Olía, olía, olía adolescente y olía a semen. O sea, porque me acuerdo de mi papá entrar y puta madre. Hijo, chica, huele a hombre solo aquí. Ya lo entendiste. Ya por fin lo entendí. Sí, y tenía toda la razón mi papá. Huele a hombre solo. Huele a hombre solo aquí. Abre la puerta, mi hijo. Y por tu papá lo bueno que lo agarra con cuero porque él entiende, ¿no? Sí, sí, y mi papá no decía nada porque mi papá es una santa. Pues entonces simplemente pues no me ha llegado y ¡ay! Abre, abre aquí. Huele a la mano aquí. Huele, huele como a húmedo encerrado. Sí, no, va a haber olido bien culero, pero como es el olor de uno, pues no te das cuenta. Sí, pues te acostumbras a la chingada. Te acostumbras a tu propio olor, así. Sí, güey. Qué fea la adolescencia. Sí, mira, tremendo consegazo. Si tú un día sales de tu casa y te das cuenta que hueles feo, güey, para los demás apestas bien culero. Sí, apestas a culo, güey. Apestas feo, güey, para los demás. Sí, no, dense un baise de ustedes mismos antes de que vayan a convivir con gente, güey. Sí, si hueles así como rarito, tenlo por seguro que para los que están a tu alrededor vas a oler peor. Definitivamente. Definitivamente. Siempre lávense todo lo que sea sucio, lávenselo. La cara, lávense su carita, señores. La verdad, para todos los frikis que están allá afuera, yo sé que sus caras están grasosas como la mía en este momento, güey. Lávense la cara, güey, en serio. En serio, lávense la cara a la mañana y antes de dormir, güey. Con la pura mañana ya es suficiente. No, no le hagan caso a usted, verga. Vean su pinche cara. Vean la mierda perrona, güey. Pero bueno, no venimos aquí de dar un curso de dermatología. Estamos aquí dando consejos de vida. Venimos al episodio número 14, Frequitón. Episodio número 14. Hoy traemos temazo. Vamos a repetir, pero no con el mismo tipo de villanos. O sea, porque ya tenemos los mejores villanos, nuestros villanos favoritos de anime. De anime. De videojuegos. Y ahora toca pues darle vuelta a los mejores villanos de los cómics. De los cómics de superhéroes. Marvel, DC, Dark Horse, ¿cómo se llama? De todo. De todo lo que hay. Hay demasiados allá afuera. Yo la verdad me enfoqué en Marvel y DC. Sí, yo también. Muy probablemente tú también. Lo más no me lo hago más popular. Es lo que tenemos a la mano. Sí, porque no me voy a poner aquí a mencionar un pinche... O sea, voy en... ¿Cómo se dice cuando son bien desconocidos? Obscure. Música así como muy... No, hipster es... Oh, qué verga pues. Es que ya ves que existe lo mainstream y existe lo otro que... Underground. ¿Underground así? Underground, sí. Está underground, está obscure, está... Ok, ok. Lo que sea de eso, pues podríamos habernos tirado, pero... Está no famoso. Pero bueno, clase C, clase B. Ok, pero como este vato fue el que hizo la presentación, aunque le salió como el culo al inicio, pero la rescató. No, claro que no me salió el culo. La rescató. Póngale like si le gustó mi presentación. Y póngale like si no le gusta la cara al basura. Me gusta, vamos. Récord a la verdad. No, yo me diera de likes a la verdad. Récord de likes en los frikidones. Por primera vez superamos los 500. Oye, bueno, ahorita, 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 ahorita. Está bien, güey. A ver, vamos a empezar, güey, con mi primer villano favorito, con mi primer villano de los superhéroes de los cómics. Ajá. Que a mí me gusta un chingo. Es bastante mainstream y es bastante predecible, que le iba a mencionar. Magneto. Ese estaba, en ese estaba pensando, güey. Te no gané, perro. Sí. Magneto, güey. Gran villano, güey. Gran villano, güey. Es increíble. Y no porque le tenga cariño por las películas de las que han salido, sino porque en los videojuegos, incluso en los cómics, me he llegado a como a ver resúmenes así de cómics y de historietas. Porque no soy mucho a andar leyendo. Bueno, historietas, ¿no? Sí leo un chingo, pero... Ay, el letrado. Pues si de eso trabajo, verga, leyendo. No, bueno, pues sí. Pero leer tweets no es lo mismo que leer tu libro, mamón. No, tengo que estar, fiche, leyendo pendejadas de científica para los datos y nomás así. Vamos ahí. Magneto. Bueno. Eric Hitler nomás tiene un huevo. Eso sí. Dato inútil. Dato inútil. Bueno, el Magneto, güey, cuando recién lo crearon, Magneto era un megalómano, ¿no? Como cualquier otro villano, güey. Todos los villanos nacen así. Los villanos viejitos, ¿no? Porque antes no tenías que darle mucho contexto ni mucho desafío. Es el malo y estos son los buenos y se van a agarrar putazos contra él. Y aparte que no sabías que iba a haber continuidad de este malo. Simplemente como que, ah, es el villano de esta semana. Sí, güey, este año es el villano. Ahí está. Magneto es un megalómano, quiere dominar el mundo, mátenlo. O venzanlo y métanlo a la cárcel. Bueno, ya con el tiempo, pues la gente le gustó el Magneto. Dice, güey, la verga controla no el metal, sino controla los campos. Todo lo que genera un campo magnético puede controlarlo. Sí, pero tienes poderes de magnetismo, pues. Sí, pues entonces literalmente es un mutante a nivel omega. Sí. Es un mutante, imagínate. El nivel más alto. Imagínate, Xavier, ya ves que tiene a cerebro, que tiene esta maquinota que se conecta y amplifica sus poderes. Imagínate que Magneto tuviera una máquina que amplificara sus poderes, parte el planeta en dos, güey, si quisiera. De hecho, no necesita. O sea, se teoriza que puede partirlo en dos, pero pues obviamente no lo hace porque no está bien mejor, pues. O sea, es muy magnético, pero no sobrevive en el espacio, güey. Sí, sí, sí. Aunque, aunque alguna vez hizo su propio satélite para tenerlo lleno de solo mutantes. Ah, sí. Ah, pues es lo que me gusta mucho de Magneto, porque Magneto es como un Martin Luther King, pero de los mutantes, güey. Sí, es un poquito racista, sí, también. Es un de... ¿Sabes? Cosa más como América para los americanos, pero el mundo para los mutantes, perro. Exactamente. Ese es Magneto, güey. Magneto defiende a los suyos porque ya los han discriminado demasiado. Dice, ah, ¿sabes qué perro? Ahora va la mía, güey. Voy a reunir a todos los pinches mutatos, los que sé que se pueden unir en mi causa. Se pueden unir, yo aquí los voy a tratar a toda madre. Y cualquier güey que les diga... Cualquier humano sin poder se va a chingar a su madre. Se puede ir a la verga, güey. A chingar a su madre. Le saco el hierro de la sangre y se lo meto por el culo. Sí, Magneto está bien chingón y está bien mamadísimo. Está poderosísimo, güey. Roto. Ahí creo que hay un cómic, güey, donde detiene una bomba nuclear, güey. Sí, en la película, la de First Class. Sí, cierto. En la First Class detiene todo un ataque de misiles de varias flotas de buques. Ah, sí, pero ahí los regresa, güey. En el cómic creo que la bomba estalla, güey. Y es un campo magnético tan poderoso que es incapaz de... O sea, una bomba nuclear detiene el poder de la bomba nuclear. Ah, eso está muy cabrón. Mucho más cabrón. Está muy pasado de lanza eso, güey. Sí, güey. O sea, ese es el nivel al que puede llegar Magneto. No, y aparte tiene una gran historia, güey. O sea, viene de... Es un judío que sobrevivió a un campo de concentración, güey. Es alguien que fue víctima de discriminación, racismo, tortura, bla, bla, bla. Mataron a todos los seres queridos por... En First Class... No sé si esto es canon en los cómics, pero al menos en First Class matan a su jefita en frente de él por no poder... Por no poder hacer una muestra de su poder moviendo una moneda, lo cual lo deja traumatizado y la chingada, güey. O sea... No, mami, yo fuera él, bueno, mami, güey. Se hace muy amigo de Charles Xavier porque en un principio tienen este mismo fin en común de poder hacer un mundo mejor para los mutantes. Pero él se radicaliza en el sentido de que, pues, yo quiero un mundo para los mutantes y demás. Los humanos que se van a la verga. No es que no es tanto que Magneto sea como villano, sino más bien antagonista. Sí, 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 sí. Porque el villano es maldad y el antagonista hace las cosas porque cree que son correctas. Sí, no hace actos así de maldad pura, pues. O sea, hace actos más que nada reaccionarios de... Oye, güey, estos pinches vergas tienen los sentinels que matan a los mutantes. Ah, pues yo voy y les trueno en la pinche Casa Blanca. O sea, si puedo, pues. Entonces, es muy reaccionario. Es un personaje muy interesante de muchos matices y siempre ha estado ahí en los X-Men. Y siempre ha sido de que hay veces que es bueno, hay veces que es malo, hay veces que... Bueno, no malo, malo, pero hay veces que se une a los X-Men porque tienen una causa en común. Hay veces que los manda mucho a la verga. O sea, siempre ha seguido su propio camino. Exactamente. Cuando le conviene se une, cuando no le conviene se quita la verga. Sí, en Days of Future Past también está tirando chingazos ahí, güey. Sí, por lo sé. Además, porque ahí están tratando de eliminar los sentinelas. Contra Apocalypse también. También. En la película de Apocalypse también. O sea, como que forma parte del ejército de Apocalypse, pero después como que se da cuenta de ese güey. Este vato es un monstruo, güey. Sí. O sea, me va a ayudar a conseguir el mundo que yo quiero, pero no de esa manera, güey. Te estás pasando de verga. Sí, sí, güey. Te voy a atacar a ti. No está pendejo, pues. Nunca pierde el piso de esa manera, pues. Si se da cuenta de las cosas y ya. Sí es radical, pero no es malo, pues. Exactamente. No es malo del todo. Y su uniforme está chilo, la neta. Sí. Tanto la versión de las caricaturas, los cómics. De todos. El casquillo siempre es emblemático. Y acá moradito, acá morado chilo. O color guinda, acá rojo. La neta, está perrón. Perrón. Bueno, mi primer villano favorito. El Magneto. El Magneto, güey. Como una canción de Magneto cantar. La verga. Vuela, vuela. Con tu imaginación. Volando encontrarás. Ya nos desmotizaron, verga. Chinga. Toma copyright. Con tu nuevo. A ver, tírate. Tírate un paso, güey. Vamos ahí. Ok, pues. Vámonos. Como ya se fue de Marvel. Vámonos hacia DC. En DC Comics. De DC Comics pudiera yo decir cualquier. O no cualquiera. Pero varios, varios villanos de Batman. Pero me voy a limitar a uno. O bueno, quizás dos. Me voy a limitar a villanos de Batman. Porque la verdad. Creo que es el que tiene la. Los mejores villanos. El roster de villanos más chingón. En esta ocasión no voy a ser tan obvio. Porque es Mr. Freeze. Mr. Ah. Mr. Freeze. Al Arnold Schwarzenegger. Victor Fries. Alguna vez interpretado por Arnold Schwarzenegger. Y ya creo que en cine no ha vuelto a salir. Pero existe en los cómics. Ya hace bastante rato. Existe en lo que yo pudiera. Yo puedo ponerlo en la mesa. Que Batman, la serie animada. Tiene su mejor versión. Que es un doctor. Bueno. Un científico muy cabrón. Que su esposa se enferma de algo que no puede curar. Y este para poder salvarla. La. La criogeniza. Ah. La tienen en una cúpula. Así como si fuera de esos. De esos adornitos de. De nieve. Que tienen agua adentro. Y. Y pues para poderla mantener viva. Creo que tiene que utilizar diamantes. O cosas así. O cristales. Cristales así fuertes. Un recurso bien caro. Un recurso bien caro. Cosa que él no tiene. Porque pues es un científico. Y vaya a saltabancos. Y vaya a saltabancos. Vaya a hacer. Pues cosas de lo que. Que lo hace por amor. A final de cuentas. Sí. Él no anda simplemente matando gente. No por malo. Sino porque él tiene que hacerlo. Exactamente. Cosa que en la película de Arden Salsenegas. Se lo pasan un poquito por los huevos. No. Pero. Pero porque. Es más una comedia que cualquier otra cosa. Pero. En lo que es. Batman the Animated Series. Siempre es un. Un personaje muy trágico. Sale. Sale también en. En. Legends of Tomorrow. Sale. Ah. Es interpretado por el actor de Prison Break. No wey. Ese es otro. Ese no es Mr. Freeze. Ese es. Ay. No me acuerdo. Pero no. No es el mismo wey. Según yo. Si era el mismo. Pero le cambiaron acá. No. No. Es otro que ya existía wey. De hecho. Ese es una. Es un villano más viejo. Es uno que se viste así como de. De. De Inuit. Como de esos acá. Y luego que tiene unos lentecitos así. Ándale. Ah pues. Ese es otro completamente wey. Ah ok. Ok. No tiene. O sea. Tiene los poderes más o menos. La pistola. Sí. La pistola. Pero. Por ejemplo. Victor Freeze. Por lo mismo de hacer los experimentos. Para poder curar a su señora. Ajá. Se. Se chinga la piel. O se chinga la temperatura de su cuerpo. Entonces. Tiene que mantenerse helado todo el tiempo. Por eso usa el traje ese. Porque tiene que mantenerse frío. Si no se mantiene frío. Se empieza a morir wey. Oh. Ok. Y entonces. Que lo. Lo que. Lo que. Lo que daría yo. Porque fuera al revés. Conmigo aquí en Hermosillo. Te imaginas que necesitáramos ese calor wey. Para. Para. Wey. No. Toma mal. Digo. Si nos lleva a nosotros. A un pinche lugar polar. Nos estamos muriendo de frío. A cinco grados. A cinco grados yo me estoy muriendo wey. Wey. Cuando el martes fuimos a unos burros supercherones acá. Que nos invitaron. Y. Y estaba haciendo frío. Estábamos como a nueve grados. Me está cargando de frío wey. Y estaban afuera pendejosos. Si wey. Estaban las mesas afuera wey. Ah su chingada. Y estaba haciendo vientecito. Porque estaba a un lado de un bulevar esa madre wey. Puta madre. Estaba. Quería morder el burro. Si wey. No lo hagan gif eso eh. El basura. No no. Es que está bloqueando el micrófono. Le voy a hacer con el micrófono. Ah. Viche culo. Y ahí están wey. Mr. Freeze. Ah. Y de las mejores peleas en Arkham. En Arkham Asylum. Bueno. Arkham City. Sí. En Arkham City. Con Mr. Freeze. Es un boss fight Mr. Freeze. Y es de las mejores boss fights que hay. Porque tienes que utilizar como cinco o siete técnicas diferentes para avanzar. Pues es un buen villano porque tiene una misión noble ¿no? Sí. Tiene una gran historia wey. O sea. Tiene una gran historia. Está triste también. Y está muy triste. Y o sea. Es un villano trágico. Que en realidad no es malo. Pero pues. Él hace lo que tiene que ser por amor. La situación lo obligó a. Ajá. Por amor. Todo es por amor. Sí. Un villano romántico. Porque yo soy un romántico. Pues creo que eso era la definición de villano creo. Una vez vi un TikTok creo. De cuál es la diferencia entre un héroe y un villano. Que el héroe está dispuesto a sacrificarte a ti para salvar a todo el mundo. Mientras que un villano está dispuesto a matar a todo el mundo para salvarte a ti. Ah ok. Esa es la diferencia entre héroe y villano. Ok. Ah. Tiene sentido. Sí. Tiene sentido. Es justamente la descripción de Mr. Freeze. Vaya vaya. Está dispuesto a este vato le va a dar a quien se muera mientras salve a su. A su mamá. A su esposa. A su esposa. A su esposa. A su esposa. Que no me acuerdo cómo se llama su esposa pero pues. Señora Freeze. Señora Freeze. De hecho. Freeze. Mrs. Freeze. Porque es Víctor Freeze el güey. Ah ok. Freeze. Señora Freeze. Víctor Papitas Fritas. Víctor Papas Fritas. Víctor Papas Fritas. Ok. Bueno pues. Y con una papa frita. Yo amo. Uy uy. Una madre. Un quesito. Ya cállate. Aquí hay unos dogos afuera. Güey. Bueno. Vamos a. Pues con el siguiente. Mi siguiente villano favorito güey. Este es mi villano. Me gusta mucho. Por una película nomás. Por la película de Watchmen. Osimandias. Ah ok. La clase de antagonista. Ajá. De antihéroes más que nada. Porque lo que hizo fue para salvar al mundo. Pero se pasó de verga. Sí. Sí pues matar a como cien mil personas. Nomás así güey. No como diez mil creo que fueron. Bueno igual. Fueron un putero. Ah no. Sí fueron bastante güey. Sí. Fue la tiró en Nueva York. Sí. Hay millones de personas en Nueva York güey. Ah bueno pues. Este gato Osimandias güey. De esa película en específico. Me gustó un chingo güey. Porque. Nadie se lo esperaba. Te la dan el giro de tuerca. Era desesperado el giro de tuerca que decían güey loco que tremendo plan se armó. Quien eres Batman a la verga o qué. No mames güey. Engañó hasta al Doctor Manhattan güey. Imagínate lo cabrón. Con taquiones. Lo cabrón que debe estar el güey para engañar al vato más listo y más poderoso del universo güey. Pues ahí mismo en Watchmen a él lo mencionan como el hombre más inteligente del mundo. ¿Qué no? A Osimandias. Sí. Pero es que ya a Doctor Manhattan no lo consideraban un hombre ya. No, no, no. Pues ya. Y ahora en el momento un dios a la verga. Está más allá del bien y el mal. Sí. Mientras estaba Osimandias ahí haciendo sus pendejadas de taquiones. Estaba construyendo una puta bomba nuclear. Sí. Pues estaba ahí nomás cogiendo acá con. Sí. Cuatro versiones de él y su morra acá. Pues ahí. Y su pitote. Ese Osimandias me gustó un chingo. Para empezar me gustan. Todos los diseños de los trajes de Watchmen de la película me gustaron un chingo güey. Está muy chilo. Está muy chilo güey. El traje de Osimandias me gustó un chingo güey. Con su chingaderita aquí. Sí güey. Su mascota me gustaba güey. El tigre ese raro. Era como un lince. Sí. Estaba raro pero estaba bonito. Me gustaba. Ahí salió como dos segundos a la chingada güey. Sí güey. Qué lástima se murió. Sí. Bueno güey. Spoilers. Ya está bien vieja. Sí. Pero mira. No falta el pinche. Yo digo el spoiler. Bueno Osimandias me gustó un chingo güey. Villanazo güey. Porque lo podría comparar. O sea. Simplemente porque venció a Dr. Manhattan. Dr. Manhattan. Sí. O sea. ¿Cuántas personas puede ser? No lo venció. Lo engañó. Que es diferente. Bueno. Le ocultó lo que estaba haciendo. Que es. Que es algo muy cabrón. Que es algo muy difícil. Pero. Al final de cuentas Dr. Manhattan le da la razón. Sí. Le dice. Ah. Pues mira. Sí es cierto. Tienes razón. Entonces yo me voy a hacer el malo. Yo me voy a ir. Y ustedes se quedan acá. Con todo este desvergue. Sí güey. Adiós. Yo cargo con las 10 millones de muertes que te echaste. Ajá. Sí. Yo cargo con ellas. Al cabo es que yo voy a estar en Marte. Haciendo mis pinches castillos acá. Y ustedes aquí. Pues. Siento humanos valiendo verga. No lo sé. Eso se mandó. Fue una. Fue una gran interpretación. Muy buen actor. El vato que la hizo güey. Y ya no. Ya no lo he visto nada. A esa verga. Pues no. Ni sé cómo se llama. Pero. Yo tampoco. Ubico su cara. Yo no malo. Yo no malo. Es que. Es que. Hay mucho. Mucho actor gringo güero güey. Ya es difícil. ¿Sabes? Es como identificar voces de doblaje en el anime güey. En japonés. ¿Quién es quién güey? No tienes ni idea. De repente si digo. Ah. Este verga. Sí. Hay como 4 o 5. Este es un yo-yo. Así. Hay como 4 o 5 personas en el anime güey. Que son. Tienen voces muy muy. Muy características. Pero por lo regular las voces de las morras güey. Todas son iguales güey. Sí. Todas son más chillonas que la chingada. Sí güey. Qué güey. Como niña. Bueno pues ese. Ozymandias. Ozymandias güey. Tremendo villanazo güey. O sea. Si el güey se lo hubiera querido tomar en serio. Y destruir el mundo. Lo habría hecho güey. Sí. Definitivamente. Así de roto. Estaba de ingenio ese güey. Y aparte porque. Se agarró la ventaja de que Mr. Manhattan. Cada vez le estaba valiendo más verga. Pues entonces era como que. Ah. ¿Qué te parece si destruye el mundo? Es que. Pero es lo mismo. Tienes el poder. Tienes la capacidad. Pero no estás pendejo. Pues porque él necesita de un mundo para vivir. Y no lo destruye. Pues la misma cosa con Magneto. Que tiene la capacidad. Tiene el poder. Pero pues no lo va a hacer porque. Ese Ozymandias es un Megamente. El Megamente de Watchmen. Sí. Definitivamente Megamente. Que lo logra. Sí. No como el otro Megamente. Lo logró. Megamente lo logró. Y Ozymandias también. Sí. Sí, sí, sí. Ah. Gran villano. Sí. Gran villano y de Dark Horse es eso. De Dark Horse. Bueno. Lo compró Warner. Básicamente es DC ahora. Pero es de Dark Horse. Sí. En nuestros corazones. Sí, sí, sí. Bueno. Cuéntate tú. Vamos ahí. Vámonos de nuevo a Marvel. De los villanos de Spider-Man. Uno de los Sinister Six. Uy. Ya creo que ya sé cuáles. Norman Osborn. El Green Goblin. El desarrollador de Spider-Man. El desarrollador de Spider-Man. El mero, mero vergas de la Oscorp. El señor, señor dueño de Oscorp. Norman Osborn. Y aparte científico, ingeniero y real. Millonario, playboy y filántropo. Playboy. Casi, casi, casi. Casi, poquito le faltó, güey. Un villano ya muy viejo de la franquicia de Spider-Man. Un villano ya de muchísimos años. Impulsado por una obsesión hacia curarse a sí mismo de alguna enfermedad. Una mamá así. Sí, de una enfermedad degenerativa que lo iba a terminar matando. Que se chinga. Igual clásica historia. Se echa un suero, un químico que no estaba listo. O que no debería haberse lo puesto. O que ya se apuró para lograrlo. Se lo mete. Y pues le da, le da fuerza super humana. Le da ingenio. Se empieza a armar una, su, su, su tablita que vuela. Y le chinga sus bombas. Y aparte le da una segunda personalidad. Que es el Green Goblin. Sí. Porque eso, están separados. Están separados dentro de su mente. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Disociación. Disociación, algo así. Enfermedad no sé qué. Disasociativa. Disociativa. Disociativa. Algo así. Multipersonalidad, hombre. La verga. Personalidad múltiples. Entonces, donde está constantemente en este, en este switcheo de Norman Osborn y el Green Goblin. El Green Goblin que es un pinche psicópata que nomás quiere matar a Spider-Man y destruir todo lo que hay alrededor. Y Norman Osborn que quieren, pues, mantenerlo un poquito aplacado. Pero luego le saca de onda a Spider-Man y hace su desmadre, pues. Sí. Entonces, es un gran villano que lo hemos visto en cine, lo hemos visto en caricaturas, lo hemos visto en cómic. Le dio, le dio mucho renombre el... O sea, el Duende Verde creció muchísimo y se volvió tan... Porque ya era popular entre los lectores de cómic. Sí, definitivamente. Pero se volvió ya... Se brincó al estrellato por la interpretación del dios William Dafoe, güey. Don William Dafoe. De maravilla, güey. Tremendo, güey. Es que ese güey nació para ser Green Goblin, güey. Sí, güey. Digo, nació para ser un villano, ¿no? La cara de pinche loco que tiene William Dafoe no se le puede quitar y sus actuaciones como villanos son muy cabronas. Porque no nomás lo hemos visto como el Green Goblin, sino en otros tipos de películas. Y lo interpreta muy bien. También lo interpreta que regresa a interpretarlo en esta, la de No Way Home. ¿Era No Way Home? Sí, ¿verdad? No Way Home, sí. Sí, No Way Home. El Spider-Verse. Incluso ahí mismo se vuelve casi casi el antagonista principal de toda la película. Sí. Y es un villano pues muy cabrón. Ya le eché todas las flores posibles, güey. O sea, incluso le hereda el... Le hereda el manto de Green Goblin a su hijo. Que coincidentemente es el mejor amigo de Peter Parker. Del Spider-Man. Y se vuelve todo un pedo ahí con la familia Osborn, güey. Gran villano, güey. Gran villano. Ese sí es pura maldad, güey. Sí, el Green Goblin sí. Ese sí es un Majin Buu. Ese es quiero matar al Spider-Man. Me cae gordo el Spider-Man. Que chinga su madre el Spider-Man. Me acordé una escena donde el Green Goblin le pega un zapo al Spider-Man. ¿Eh? Hay una escena donde como que lo captura, güey. Y lo tira al Spider-Man ahí acá arriba de un techo. Y le dice... No, mire que le empieza a platicar de su plan. No, que esto podría ser de nosotros. Y no sé qué. Y le pega un zapo, güey. Ah, la verdad no me acordaba, güey. Hay una escena que le pega un zapo al Spider-Man. No me acuerdo, güey. Pero la manera en que lo vence está chilo, güey. Porque le lanza el pinche... La tablita ese para que traiga el Green Goblin con las cuchillas y... Bestia, güey. Y ahí queda. Bueno, buenísima, güey. Buenísimo. Gran villano, güey. Yo traigo... Mi tercer villano. Este es un villano, güey. Que nunca ha sido protagonista más que en una serie animada que yo veía cuando estaba niño. Por eso le agarré cariño. Es Deathstroke. Deathstroke. Deathstroke es el güey que tiene la... The Teen Titans. Sí. Tiene la máscara naranja negra y tiene dos espadas cortas bien perronas. Sí, mon. Un machete de espadas, no sé, güey. Ajá, que es el Deadshot, pero de... Es como un Deadpool, pero de DC. Sí. Sí, sí, sí. Es un súper soldado, güey. Ese güey lo... Trabajaba... O sea, estuvo para las fuerzas especiales, ¿no? Ya como que lo... Como que quisieron borrar el programa en el que él estaba y no sé qué chingados. Y empezaron como a matar a los agentes. Y ya este güey dijo, nada, ¿sabes qué? A mí me peló la verga y yo me voy. Me convierto en mercenario. Se volvió mercenario. El mercenario más verga. Y se convirtió en el mercenario. A ver, pues nomás, es un súper soldado, güey. Sí, sí, sí. Corre más rápido, nada más rápido, salta más alto, golpea más fuerte. Está muy cabrón. Y aparte de saber tener gananciales, güey. Gran puntería, conocimiento en armas, conocimiento en explosivos, conocimiento en tecnología, conocimiento en manejo de... Es un ejército de un hombre ese güey. Sí, definitivamente. Es un ejército de un hombre, güey. Ajá. Destro, me gustan un chingo los diseños que le han hecho en Live Action, güey. El diseño que tiene en Titanes, la serie de Titanes que está saliendo en Warner Channel, creo. Ah, ok, 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 ok. Sale ahí, güey. Yo me quedé en Teen Titans, güey. No, tiene un gran diseño. Tiene un gran diseño en ese, güey. El Dextro de la Liga de la Justicia también, que sale con Lex Luthor acá, güey. Sí, güey. Increíble. En los videojuegos, a la verga, güey. En los videojuegos. Hasta se enfrenta... Ah, en Arkham Asylum. Se enfrenta a Batman. En Arkham Asylum, en Arkham City, no acuerdo, pero sí. Se enfrenta a Batman. Güey, siempre que van a hacer un diseño de este güey acá para Live Action, para videojuegos, es un diseño bien verga siempre, güey. No, y aparte te da mucha oportunidad de que es un villano que no tiene superpoderes, pero el cabrón aún así es un villano a temerse, pues. Y es un güey que le vale verga matar a quien tenga que matar. No es un güey que... No es como Deadshot que tiene esta cuestión de que, ah, es que yo quiero proteger a mi hija y darle lo mejor a mi hija. Este güey no tiene familia, no tiene amigos, no tiene nada. Vale, 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 a mí págame y yo lo mato. A mí págame y yo lo mato. Es eso. Y ese trabajo se hace, mi compa. Es sicario de los de de veras, güey. Sí, ándale. Ahí anda con la chapiza, este güey. Ahí anda dando culiacanazos en todos lados. No, no. Ese güey es un culiacanazo de una persona, ese güey. Déjame verga, déjame verga. Cosa para la representación, cosa para la encarnación del culiacanazo. Ándale. Él solito hubiera hecho el culiacanazo, güey, güey. Sí, güey, güey. Deathstroke, güey. Me encariñé mucho con Deathstroke porque era el villano principal en Teen Titans, güey. La serie que salió como en el 2005, güey. Que ahí le llamaban Slate, no le llamaban Deathstroke. Ah, güey. Pero era Deathstroke. Sí, pero por la traducción a... No, y aparte porque... Es que para los niños estaba complicado decir Deathstroke, no mames. Sí, una cosa... No quieres meter en un programa de niños la palabra Death. Sí, aparte. Entonces le cambiaron a Slate, pero sigue siendo Deathstroke. Sí, pero era Deathstroke, güey, técnicamente. Muy icónica la máscara de un lado naranja y el otro lado negro. Y muy icónica sus habilidades, güey. La chingada. Sí, güey. Hay una animación 3D, creo, en YouTube, güey. Donde está peleando Deathstroke contra Batman. Pero es una cinemática. O sea, no es gameplay. Es la cinemática que están peleando, güey. Está bien verga, güey. En unos contenedores nevados. Es del Arkham Origin. Ah, pues eso, güey. Sí, sí, sí. O sea, la cinemática, no el gameplay, ¿no? Sí, sí. La cinemática está bien verga, güey. Digo, el gameplay de la pelea está bien, pero es una pelea así de que te cubres, te cubres, te cubres, chingas, chingas, chingas. Te cubres, te cubres, chingas, chingas. De no haber sido por el Niper, Destro mataba a Batman ahí. Sí. Sí, sí, sí. Destro estaba ganando a Destro. Sí la logra. Y a Batman, ¿y a quién? Güey, no cualquiera, cabrón. Sí, güey. Sí, creo que sí está rankeado en los mejores peleadores de DC. Creo que justo bajito de Dick Grayson. Dick Grayson. Ah, sí, Roman, sí, sí. De... Ay, se me fue el nombre. Alguna vez fue Robin, ahorita es... Nightwing. Nightwing. Ahorita es Nightwing. Sí, sí, sí. Nightwing. Ok, pues ese es mi tercer y último villano favorito. Va a haber el tuyo. Excelente, excelente, excelente. A ver. Regresamos a Spider-Man. Otra vez, a ver. Regresamos a... Es que los Sinister Six tienen muy buenos villanos, güey. Es menos que no me gusta el Rhino, pero está bien pendejo. Pero, pues, ese es el tanque, pues. Ah, ok. Ese es el tanque. Pero, pero, este no es el tanque. Este no es Rhino. Este es Otto Octavius, el Doc Ock. Ah, a puro científico te está agarrando, güey. Güey, pues es que son los que tienen mejores historias, güey. Sí. Otto Octavius, que es un ingeniero cabronsísimo, un científico cabronsísimo. Un güey que en ciertas ediciones de Spider-Man es mentor de Peter Parker. Es su profesor de carrera. Es alguien que le dice cómo hacer las cosas. Incluso en el juego de Spider-Man. En el juego de Spider-Man está bien. Es su mentor y está rotísimo este vato, güey. Sí, güey. Este vato que igual tiene algún detalle en su columna, algo así. Sí. Y para poder, para poder seguir trabajando, se hace unos brazos mecánicos que tienen, que tienen un software, pero este software se corrompe. Y entonces cuando se lo pone, las chingaderas mecánicas, se corrompe su mente también. Sí. Y de nuevo se obsesiona con Peter Parker y poder conseguir dinero y poder hacer un desmadre y poder ser el más vergas de todos. Ahora este güey tiene las habilidades que tiene cuatro brazos mecánicos muy, muy fuertes. Muy fuertes, muy. Muy versátiles. Que tienen tanto fuerza como delicadeza para agarrar cosas chiquitas y la chingada. Y se vuelve uno de los Sinister Six que todo el tiempo están jodiendo a Spider-Man. En el juego. ¿Cómo comparaban a ese, a Oliver Tree con ese güey? Ah, por el honguito, güey. Sí, 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 sí. Su icónico pelo de honguito, güey. De las características clásicas. Casi, casi tan icónico como sus cuatro brazos mecánicos que tiene. Y yo creo que en las películas lo, lo, este actor que no me acuerdo cómo se llama. Se me acaba de ir el nombre. En las películas. En las películas el actor este, es un actor español. Ay. Pues en las películas de Spider-Man, güey. Que la hace de Octopus. Sí, sí, sí. Ah, sí, no, sí, lo hace de maravilla. Un actor que la hace de maravilla porque no... Sí, cuando se pone loco sí te... Sí te transmite esa pinche cara de... ¡Ah, Spider-Man! Y luego ya cuando se tranquiliza es como que... Ah, ahora, soy un doctor súper buena onda. Vamos a hacer esto. Vamos a trabajarlo. Sí, amigos, ganemos. O sea... Todos juntos. Equipo. Es una versatilidad bien chingona, güey. Que uno piensa... Ay, qué pinche poder tan macuarro nomás. Cuatro brazos mecánicos. Pero cuando te das cuenta de todo lo que hace con esos cuatro brazos mecánicos. Es como que... A Spider-Man le faltan brazos para poder... Sí, güey. Delear con este, güey. O sea... O sea, tendrá mucho sentido ir a arácnido, güey. Pero que te vengan cuatro putazos de cuatro direcciones diferentes al mismo tiempo. Sí, güey. Mucho, mucho arácnido. No te queda ahí. ¿Cómo le haces, güey? ¿Cómo le haces para esquivar eso, güey? Sí, pues y aparte es un pinche genio que también... Y en la película y en el videojuego le puso una putiza, güey. En el videojuego le pone una putiza de las buenas, güey. Y es el que libera a varios villanos de ahí de... Ah, Simón. De la... De Rikers. No me acuerdo cuál es la... ¿Cómo se llama la cárcel de allá? El Rift. Se para la verga. Se para la verga, pero la cárcel de... En la prisión de espalda. La cárcel de supervillanos. Este güey se pira, se vuelve loco. Sabes que voy por ellos. Lo voy a liberar a todos, güey. Car, car, car. Sálganse, compas, a la verga. Y vamos a hacer un desmadre. Está bien. Chido, güey. Gran, gran, gran villano. Gran villano. Es que si nos vamos a... Por cantidad. Es que si el villano es un genio, güey. Sí. Siempre da pa' más. Siempre da pa' más, güey. O sea, por más cuarro que sea su superpoder. O sea, tal vez no tenga ni superpoder Pero si es un genio, güey Está muy cabrón vencerlo, güey Porque, o sea, este güey Es como la representación De cuando tú vas por la leche y yo ya traigo el queso, güey El villano súper inteligente Ya va cinco o seis pasos por delante De cualquier héroe que quiera tratarlo ¿Qué es lo que tiene que hacer ante cualquier héroe? Porque si no, le dejas el trabajo fácil al héroe Y ya no se vuelve entretenido la historia Pues, o sea, no lo quieres ver Golpeando, no quieres ver a Batman O a Spiderman golpeando Pinches robacarros todos los días Son mamadas, pues ahí no está entretenida la película Pues ahí no está entretenido el cómic Necesitas alguien que sea un reto Para el superhéroe, güey Por eso muchos de los villanos de Superman Dan hueva Porque casi ninguno es un reto para Superman Pues, es que sí podrían hacerlo Pero no saben hacerlo, güey Porque One Punch Man, güey, también es así Pero está muy entretenido Exactamente, sí, porque One Punch Man es una comedia No es así, no es un Dragon Ball El único que le ha dado guerra a Superman Y fue el que lo mató Doomsday Doomsday, porque Y la historia de Doomsday está muy cabrona Es que Superman necesita putos ¿Cómo se llama? Dioses a la chingada Sí, güey, necesita un Darkseid Necesita un Doomsday, güey Necesita cabrones así Amenazas espaciales, güey Necesita para poder decir Ah, mira, una tremenda pelea que se está armando Pero eso es a lo que va Son seres que no tienen un Bueno, a excepción de Darkseid Son seres que no tienen un plan en realidad O sea, Doomsday es Confían en su poder, no Doomsday es un experimento que se salió de las manos Y anda destruyendo planetas Eso es lo que es Doomsday Y por eso pueden meterse los chingazos Uno a uno contra Superman Darkseid, ahí sí es como que Ah, mi plan es Pero ese plan clásico Conquistar la galaxia El universo Conquistar Lo de siempre Conquistar todo Ese sí tiene motivo megalomano Sí, y Lex Luthor Yo creo que Lex Luthor Es el más interesante Del roster de villanos de Porque Lex Luthor Lex Luthor está todo el tiempo jodiendolo así Sí O sea, no lo jode tanto Sí, es chingaquedito Sí, es chingaquedito, güey Es de esos que te caen Castrosos, güey Y Lex Luthor le hicieron el cambio De científico loco A empresario maligno Ajá Porque antes era un científico loco cualquiera Así que tenía sus bombitas Y su pistolita Y la chingada Y luego dijeron Oye, pues ¿qué es más culero que un científico? Pues claro, un empresario Alguien con mucho poder Un multibillonario Que le mama el poder Y le mama la tecnología Y no le gusta que nadie más tenga el poder Y cuando ve un güey súper poderoso Absolutamente poderoso Pues se cabrea Hacen puta Y dice yo quiero que ese güey se muera la verga Sí, güey, hasta un culón hace Sí, no, o sea, es un pinche desmadre, güey Lex Luthor siempre trae un desmadre con Superman ¿Y cuál era tu villano entonces? Ah, Doc Ock Ah, sí, pues te fuiste a la verga ya Ay, te fuiste, nos fuimos, güey Nos fuimos, nos fuimos, güey Bueno, Doc Ock, güey Tu tercer villano, güey Gran villano, güey Ajá Y a ver Yo traigo una Mención honorífica, güey Que no es un villano Ok No es un villano Pero ha sido villano en algunas series y películas O sea, en alguna ocasión Fue villano Ya, ya entendí que alguna vez fue villano No siempre fue villano ¿Quién es? Es un héroe, pero que ha sido villano algunas veces A ver Batman Ah, ok Batman, el más popular, güey, de todos De todos los Batman villanos Porque hay muchas versiones de villano de Batman Sí, pues multiverso Es el Batman que ríe No sé si has escuchado de él Sí, sí, sí El Batman que ríe Imagínate, güey, un güey con la locura del Joker Y la inteligencia de Batman, güey Sí, qué pinche miedo a la verga Pues de hecho, de hecho es casi de terror El pinche cómic ese, güey El Batman que ríe, güey Viene de Batman Metal, algo así, ¿no? Es la primera vez donde sale Sí Sale el Batman que ríe, güey Se vuelve loco por el que le inyecto una pendejada A Joey, típica, güey Se vuelve loco a la verga Se pelea contra el Joker El Joker se muere Y al momento de morirse Suelta un gas Que básicamente Hace que Batman se vuelva el Joker Sí Y eso es como sucede Entonces, güey Fusiona, güey No mames, güey O sea, de por sí El Joker ya era peligroso Pero no era más astuto que Batman A veces O sea, lo terminaba atrapando siempre Ajá, sí, sí O sea, a eso me refiero Nunca terminaba venciendo Al final nunca vencía al Joker Entonces Si sumas la locura del Joker De que aparte Que el güey ya era muy peligroso Porque le valía a madre matar niños Le valía a verga todo Sí, sí, sí Es el caos personificado Ajá Y Y si unes a la inteligencia El estratega maestro Que es Batman Y su recurso De multivillonario Sus recursos De multivillonario O sus armas Güerrotísimas Sus satélites Que lanzan bombas En el espacio Su totalidad Que pueden destruir El pinche mundo Literal puede destruir El mundo Si le pega la gana Ajá Poder reproducir Ese güey Ese es el primero Y como que el más temido La versión de Batman villano Ajá Pero también hay otra Que es la de O sea, qué tan cabrón está Batman Güey Que hasta Darkseid Reconoció Los talentos de Batman Y lo convirtió En su mano derecha Güey Ah, sí Hay una película Donde Batman Se convierte en la mano derecha De Darkseid Porque dice Güey, a ver Eres un humano Pero qué pinche humano Tan interesante Güey, estás muy cabrón Quiero que tú seas Mi estratega de guerra Güey Y aparte Creo que los cómics Batman es el único Que ha esquivado Los lásers de Darkseid Ya ves que tiene unos lásers Que hacen así Como que se exagüean Sí Batman es el único Que los ha esquivado En los cómics No me acuerdo Cómo lo logra Pero así como que Así Súper en corto Y es como que Uy, una vergüenza Como que ya la veía venir Pues Uy Tremendo, güey Batman Lo reconocen, güey Por O sea, Darkseid Lo reconoce como Como su Como su mano derecha Dice, güey Tú estás muy cabrón Serás un humano Y lo que tú quieras Pero tienes una pinche mente maestra Y necesito tus talentos Sí, güey O sea, es un villanazo El cabrón Y luego también hay otra, güey Donde creo que lo controlan, güey Con el control mental De la liga de villanos, güey La liga de asesinos, pero Ah, ok De Razal Ghul De Razal Ghul Ajá La liga de villanos De asesinos de Razal Ghul, güey Que lo controlan Y creo que hay una Hay una parte donde Batman Rompe su regla de no matar O sea, cuando Batman rompe su regla de no matar Ajá Corran todos, güey Hasta Superman le tiene miedo, güey Sí, pues sí Este cabrón Imagínate, güey O sea, güey Aunque tú digas, güey Yo no le he revelado nada a Batman No le he dicho nada personal Ya lo sabe No le he dicho mi debilidad ¿Cómo carajo sabe, güey? ¿Cuál es mi debilidad? Es Batman Sí, esa es toda la explicación que necesitas La única explicación es ¿Cómo sabes tú, Batman? ¿Por qué? Porque hamburguesa doble queso, güey Porque así Porque sí Mis huevos, mis batihuevos Como ves Batman, güey, está muy cabrón, güey Investiga a todos, güey O sea, conoce cosas de los superhéroes, güey Que ni si los mismos superhéroes saben de ellos, güey Sí, pues siempre ha sido Bueno, es conocimiento de gente Que en la Liga de la Justicia Batman tiene planes de contingencia para todos Ah, sí Incluso alguna vez Hay una película Sí Utilizan sus planes Para tratar de vencer a la Liga de la Justicia Y cuando Y todo el mundo de que Güey, ¿cómo es que saben todo esto los villanos? Y Batman como Y psst Uy Uy Híjole Eh, son mis planes No sé cómo se hackearon Perdón ¿Cómo que tienes planes para Eh, son demasiado poderosos, merga ¿Cómo que tienes planes para matarlos, hijo de puta? Pero Batman, pues soy Batman, güey Pues sí Es que Batman no confía en nadie, güey En nadie, ni en sí mismo Pues güey, Batman, güey Lo bueno que es un superhéroe Fuera un villano, güey Yo creo que sí estaría a la altura De ser el villano Villano de Superman Pues, por ejemplo En el universo de Batman Who Labs Porque viene de otro universo Que es del Dark Bears Ah Eh, creo que Derrota a toda la pinche Liga de la Justicia Él solito Y aparte, pues Empieza a matar gente Y la chingada Envenena todos Envenena países Y la verdad Está bien Está un desmadre Está rotísimo, pues Está rotísimo Está rotísimo Y luego trae sus pinches Robins Que son como hienas acá Está bien loco ese pedo Sí, está bien loco Está cabrón Bueno, esa es la invención honorífica Batman como villano Y si se dan cuenta No mencionamos al Joker Porque es demasiado obvio Sí, es demasiado obvio Demasiado obvio Es el mejor villano de DC Es el mejor villano de DC Por mucho Sí Precisamente Y tiene que ser parte Del villano más Digo, el villano El héroe más interesante de DC Que es Batman Sí, el más entretenido El que más El que más historia buena Te puede dar Es Batman, sí Definitivamente Bueno, pues si tú traes Menos notificas Puedo agregar Clayface Clayface De Batman también Sí, güey Es que tiene los mejores villanos No, Clayface No, no Two-Face Clayface Clayface es el güey Que es hecho de barro Que era un actor Y por una caída En unos químicos Y la chingada Se le da por muerto Y de repente sale Y empieza a matar gente Y la chingada Y también puede personificarse De otra gente Tiene este poder De generar cuchillas Generar bolas Es un dito Es un dito muy pasado Es un dito A cada versión humanoide También una historia trágica De ser un actor Que se quería volver más guapo Y la chingada Para poder ser un actor Más famoso Y la chinga Y pues todo se va a la verga ¿No? Y también Podemos agregar a Fisk El Kingpin Ah, Kingpin En los villanos de También de Spider-Man De Daredevil De Daredevil De Daredevil De Spider-Man Sí Es como el ex-Luthor De Marvel Pero súper gordo Y mamadísimo Sí, güey Súper gordo mamadísimo Y que te puede Así aplastar el cráneo Con una mano Es un Sheamus Pero gordo Sí, sí, sí Así gigante Gigante Blanco Pelón Pelón Y emputado Y emputadísimo, güey Y cada pelea que tiene Con Spider-Man Tú dices, güey Spider-Man tiene Superpoderes, cabrón ¿Cómo le aguanta, güey? Y el pinche Kingpin Cuando que sale Le jala Le jala En la película En la película De Spider-Verse Kingpin mata A Spider-Man Sí, es una mazota Así gigante Que está en todo el cuarto La verga Y no me hace un cuello Acá, güey Aunque En los cómics Hay una ocasión En que Kingpin Manda a matar A la tía May Y la deja Muy mal el día Y todo eso Y Spider-Man Se mete a la cárcel Donde está el Kingpin Madre a todos Y deja al Kingpin Así de morirse O sea Lo muela Es una cuestión Nomás para que sepas Que puedo Si tú me quisiste enseñar Que puedes acercarte A mi familia Ah, yo te puedo enseñar Que puedo acercarte A la muerte Es de las pocas veces Porque también Spider-Man Es sabido que Cuando va a meter chingazos Pues se contiene Ah, pues es que guay Es que ¿Cómo se llama? El Spider-Man Creo que alguna vez Vi un TikTok De que Spider-Man Es un sociópata ¿Por qué? Porque Te mete unos putazos Mientras hace chistes Ah Es tipo Joker, güey Sí, sí, sí Te mete unos chingazos acá, güey Pero también hay otros Hay otro video De un güey Que no me acuerdo Cómo se llama Es un vato De barba, güey Que explica cosas De superhéroes No sé qué chingazos No me acuerdo Cómo se llama Sí, pues obviamente Alguien que va a explicar Cosas de superhéroes Es un güey de barba Mírate Mírame Un saludo para ese güey Dice, güey Cuidado ese Dice Ten miedo ese Cuando ¿Es un español? No, es mexicano Ah, ok Ten miedo, güey Cuando Spiderman Deje de hacer chistes, güey Ah, sí Porque eso quiere decir Que se lo está tomando en serio Y te va a partir tu madre Ah, pues eso le pasó Al Kingpin, güey Se lo tomó en serio No llegó a los chistes Llegó a los chingazos Se le parte a su pinche madre A él Y a casi toda la cárcel Que se le ponía enfrente Y nomás Nomás para decirle Y te me calmas Y bájele de huevos Y bájele de huevos Que a la otra No me voy a detener Sí, pues es un güey Que tiene superfuerza Y normalmente Pelea contra humanos Que no tienen superfuerza Y mide sus golpes Ajá Pero ya contra ese güey Dijo, no, ¿sabes qué? Te voy a moler a puta Vamos a soltarnos tantito Sí, güey La pelea también Que tiene contra Daredevil En la serie de Netflix También está muy verga, güey Ah, no la he visto No la he visto en la serie de Netflix No la vi, güey Güey, no tengo tanto tiempo, verga Güey, pero es que Es de esas series imperdibles, güey Sí, sí, sí Está muy chida, güey Aunque los primeros tres episodios No están tan chilos, eh Te voy a decir Y la película Ni de pedos No, no, la del ¿Cómo se llamaba este güey? El Ben Affleck Ben Affleck Haciendo mierda Un personaje chingón Otra vez Sí, güey Chingas a tu madre, Ben Affleck Bueno, pues Ya, pues ahí quedaron La mención glorífica Nuestros villanos favoritos De los cómics, güey Grandes villanos Todos Grandes villanos Muy buenos Hay algunos que son Pichos villanos Bien pedorros Así como ¿Cuál te ocurre tú? Que sea un Cheetah Sí Cheetah es un villano pedorro Este Hay un Hay uno que es del Que es como la contraparte Del Martian Manhunter Del Ay, ¿cómo se llama este? El verde De la Liga de la Justicia John Jones Ah, el alien este Sí, el marciano El detectivo marciano Perdón Ay, es que en español Se llama detectivo marciano Sí, pues Que es su contraparte Que es también otro marciano Que sobrevivió Que ni acaso Este Que otro villano pedorro Se me puede ocurrir Ah, pues el güey Que no es Mr. Freeze Pero que también tiene Su pistola de hielo Ah, es el Esquimalo Es el hombre Esquimalo Nada más Sí No sabemos cómo se llama No nos importa Sí, le digas Otro villano Fíjate Mención honorífica Wey Zoom El de El villano de Flash De Flash Ajá, sí Ese güey También es una pinche Menta maestra Y ese güey Si es pura maldad Porque es pura pinche Envidia La que le tiene ¿No es el mismo Que Reverse Flash? No, no Sí, es Reverse Flash Zoom es el El que es como zombie, ¿no? No estoy seguro No, Zoom era otro Era un güey Que salió como de una Es que hay un chingo De speedsters Sí, güey Pero el amarillo El amarillo Creo que es El amarillo es Reverse Flash Sí, Reverse Flash Sí, que también viene En el futuro Y que no sé qué Sí, bueno Ese es un gran villano Ese es muy, muy buen villano Por su culpa sucede Flashpoint Y no sé qué Si tienen la oportunidad De verse Flashpoint Está muy chido Una villana mierdera También me parece Harley Quinn, güey No sé Está interesantona Pero no tanto Mira El Joker está loco, güey Sí Pero es un genio Sí Genio, es un pinche genio Está loco, pero es un genio Se usa una reata Para sus planes Y sus pendejadas, güey Sí, sí, sí Harley Quinn está loca Pero está pendeja, güey Pero es buena Para tirar chingazos Pues sí, güey Pero ¿A qué nivel? No a los mejores niveles Pero es buena Para tirar chingazos, pues Pues sí, güey Pero siempre pierde Contra todo El que se pelea, güey Eh En Verse of Prey Sí tiene chingazos bien, güey Pero ella La que ya la tienen De antihéroe, güey Sí, sí Qué flojera, güey Pero en todas las caricaturas Siempre le ponen unos putazos, güey Siempre le la mandan a la verga Pues es que El papel de Harley Quinn Era ese, pues Ser la mano derecha Ser la chistosona Ser la que La que Ay, mi puchurrungo Y la chingada Ay, mi puchurrumino Sí, mi puchurrumino Y no sé qué Mi pudín Y luego Hay una escena que En la serie animada En inglés Ah, sí lo vi, güey Que dice Que el Joker está así como Que, ah, chingada madre Que no sé qué Me cae gordo Batman Blablabla Ah, deja de pensar en Batman ¿Qué tal si te montas a tu Harley? Hay otra vez Y todo Que, espérame Oye, güey, eso pasa a los sábados de la mañana Y Warner de que No, todo bien Es de chill, es de chill No le van a entender los borritos Y yo Ah, pues hay una escena también Donde está Harley Quinn Que atrapa A Dick Grayson, creo Sí A Nightwing Y que le dice No, que no sé qué Que le llegaba y la verga Y como que se le quedaba viendo Y dice Güey, pues estás atado Le dice No hagas lo que estoy pensando Demasiado tarde Le dice Le apaga la luz Sí, sí, sí Y Batman lo tuerce Batman tuerce Ay, güey, ¿por qué ¿Por qué traes a Harley Quinn suelta? Y ya como que Uy Güey, la verga Ah, perro Ah, hijo O sea, que Estás chingón Pero no Caca, güey Mal Eso está mal, güey Bueno, güey Ya, ahí terminan los villanos, güey Villanos Villanos buenísimos, güey Y ahora toca tu sección, ¿no? Eh, sí, ya, ya Vámonos, vámonos Hablando de villanos De villanos mierderos Vámonos a los villanos mierderos Híjole, otro villano mierdero Villanos mierderos Bienvenidos a todos ustedes A la sección Más temida por escritores Productores Directores De mierda Y mangakas también De mierda Sí Que no hacen bien su chamba Esta vez En la silla De los condenados Y esta vez En el momento De la crítica Destructivisísima Claro, ustedes Morbius Morbius Hijo de tu puta madre Manitas a puta madre Vienen putadas Manitas Morbius Un villano Clase C Ni siquiera es clase B O sea, es un villano Que VX Que Es villano De no ser por la película Muchos ni lo conocerían Es villano entre Spider-Man y Blade Ándale Porque Es un vampiro Sí Pero no es un vampiro Vampiro clásico Que lo mordió Otro vampiro Sino un vampiro Generado Geneticamente Sí Es un güey Que era un científico Que estaba enfermo De una cosa Que no lo Terminal Lo va a matar Tiene un pedo genético De ADN Y él para poder curarse Se mete genes De vampiro Hasta ahí Todo tranqui Pero en la película Lo llevan a un punto Muy de la verga Sí Empezamos una película El güey se va a Costa Rica Se va a una cueva De un chingo de vampiros Porque no hay vampiros En otra parte Que no sea Costa Rica Murciélagos No, no, no Es diferencia entre vampiro Y murciélago El murciélago Hay murciélagos Que normalmente Nomás comen frutas O bichos Y el murciélago Vampiro Es un murciélaguito Así chiquito Sí Chiquito Que va Y se mete a los gallineros Le hace una mordidita En la patita A la gallina Con una Y su saliva Es así Ácido No, su saliva Es como Para que no sienta dolor Anestésica Anestésica Y le lame Ahí la herida ¿Y ya? Y ya Eso es lo que hace un vampiro ¿Qué cabrón? Y de ahí Se quisieron sacar Una película Del culo Así De todo eso Entonces este güey Lo que hace Es de que Voy a hablar A los vampiros Se corta la mano Voy a atraparlos Y sale un puntero De vampiros Como si fueran tiburones Cállate la verga Si no funciona Léete un puto libro De biología Primero cabrón Como carnada La sangre Como si lo olieran Sí güey Como si fueran pirañas Así que No funciona así Y no lo muerden O sea Deja En la pinche Se le parece la primera escena La primera escena Ninguno lo toca la mano Lo toca Y un chingo de vampiros Y ninguno lo muerde Ninguno se le pega en la mano Ninguno le hace nada Ninguno le ¿Sabes lo que te puede pegar Un vampiro si te muerde güey? Rabia Eso sí Eso es lo más atemorizante Te vuelves a ver Jicualagua Te mueres Sí te puedes morir Pero no pasa de que Igual Seguimos En toda su pinche historia Nomás es de que Ah me tengo que curar Ah voy a utilizar Genes de vampiro Tienen unos pinches Tubos de vampiros Ahí gigantes Y él mismo dice Ah esto no está regulado Y esto no debería saberlo nadie Y ahí lo tiene en medio De su pinche oficina Güey Su oficina que al parecer Todo pinche mundo puede entrar Porque entra una muchacha Que es un hospital Que es un hospital Y luego enfrente de su oficina Está como una sala de De cuartos de hospital Donde está una morrita Que se está muriendo Que tiene la misma enfermedad Que tiene la misma enfermedad Y la chingada Y este güey es un genio Es que lo que hicieron Lo hicieron como antihéroe güey La primera Mira la primera parte de la película Yo creo que un poquito antes De la mitad de la película Ajá No estaba tan culero O sea Todavía no se iba a la verga Todavía estaba interesante Te daba algunas cosas Así que decías Ah mira se está transformando Uh se ha transformado Ah rompió el cristal antibalas Ah la verga Uh mató a todos los tripulantes Y Es una pinche mamada Que mata a todos los tripulantes Es como que Ay que miedo este bato Ah que carón Pero es una mamada Que a los tripulantes No es que todos eran mercenarios Malísimos Y la chingada Güey ¿Para qué contratas mercenarios malísimos Si nomás vas a estar en un barco? Uy para empezar ¿Para empezar para qué? Si o sea Ok Necesitas seguridad Necesitas Necesitas marineros No mercenarios malísimos Y armados Y armados Para que vergas Ah es que estamos en aguas internacionales ¿Y qué güey? ¿Y para qué te vas a aguas internacionales Si te ibas a inyectar a ti mismo? Pues si O sea vas a llevar el pinche germen A la verga Al país otra vez A tierra firme Da igual Es como que Ah voy a inyectar a mí mismo Pero tengo que hacerlo en aguas internacionales Porque si no No cuenta Lo hace en aguas internacionales Y en secreto güey O sea si estás en aguas internacionales ¿Para qué chica lo hace? En secreto güey Y deja tú Si te lo vas a inyectar a ti mismo Pues simplemente no le llegas a nadie Si Y ya está Pero llegas en tu casa güey Y ahí ya se entera güey Exactamente Te inyectas en una esquina Como cualquier otro aquí Ahí chico y con gruesa Ahí chico y con gruesa No tiene absolutamente ningún perro sentido El villano güey De Morbius Otro vampiro Pero ni siquiera Otro vampiro interesante Sin desarrollo Es un villano Que es malo Porque patata güey Ya está Es malo Es malo porque te conozco Y Y me robé tu suero Tú que tienes Sentidos Super vampíricos De oído Y de visión Y de que sientes Todo alrededor Te robé tu suero Y no te diste cuenta Pendejo ¿Cuál es verga? ¿Y en qué momento Se lo inyecta? ¿Quién sabe? Nadie ¿En qué momento Se transforma? Ni idea Solamente sabemos Que existe Porque de repente aparece Porque de repente Hay un vampiro Que se come a una muchacha En el hospital Ah sí Y todo el mundo Ay ¿Qué fue? Y el Morbius Yo no fui Es obvio Y de repente Ah fui yo Tu compa Chingas a tu madre güey ¿Dónde sacas Ese pinche argumento Pinche estúpido güey ¿Cómo la cagan güey? Es que lo de Sony güey O sea ya son cosas serias güey Sí y aparte agarraron Un villano que no tiene Nada de historia No tiene arcos interesantes No tiene Otros villanos interesantes ¿Sabes qué es lo más divertido De Morbius güey? Los memes güey Ah güey Los memes que el de Marques Hizo de Morbius güey Es Morbius Time Es Morbius Time Es Morbius Time Le hacían un chingo De memes En Twitter güey Y se hizo esta tendencia güey Sí 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 Y todo el mundo diciendo No güey Nomina el Oscar Y la tos O sea sarcásticos Hicieron un meme Hicieron un meme De que Martín Escorcerce Como si le dijeran No no así Sí 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 Me arrepiento de haber dicho eso De las películas de superhéroes Morbius me hizo ver la luz Y la chinga Sí güey Hicieron un chingo de memes güey De eso de De Morbius güey De la película güey O sea no sé si se lo habrán creído güey O sea a tal grado Llegó el meme güey Que reestrenaron Morbius En Estados Unidos En mil salas güey Y no fue nadie güey No era tan Morbius Time Gastaron Gastaron más dinero En la luz Que gasta el proyector Que lo que recuperaron Con la taquilla Con su puta madre Qué coraje güey Y sabes qué güey En parte es culpa De Jared Leto Güey Jared Leto Subió una foto Leyendo el guión De Morbius 2 No sé si No sé si se habrá sumado Los memes O de verdad se la creyó Se sumó a los memes Se sumó a los memes No está pendejo güey Pero no está pendejo Pero hace pendejadas En el cine güey Ya lo vimos Siendo el Joker El Joker más patético Que existe en los cines güey Y ahora lo vimos Haciendo un personaje Que lo bueno Que nadie le importa Pinche Morbius güey Nadie tiene una conexión Con el pinche villano Con Morbius Destrozaron a mi personaje favorito Y por eso yo creo que Por eso lo hizo Porque destroza a un villano Que a nadie le importa güey Nadie le importó una mierda Y nadie le importó El villano que sale en Morbius Y nadie le importó La otra morra que sale en Morbius Porque todo Todo se lo sacan de los huevos güey Nada de eso es canon Nada de eso es interesante Nada de eso le importa a nadie Simplemente Morbius existía Y ya Es una película más Nomás para Nomás para el de relleno Por llenar cartelera güey Ya Por llenar cartelera Por hacer valer los derechos Porque cada cierto tiempo Si no sacas una película O un material de los derechos Los pierdes güey Entonces Y creo que Sony Quiere hacer como unos No son Sinister Six Pero O bueno creo que sí güey Quieren hacer los Sinister Six Pero pues lo quieren hacer Sin Spiderman Con Venom No sé Sí Algo así Algo así O sea Quieren hacerlo sin Spiderman Pues no les va a funcionar A la verga Porque Spiderman Es el ancla De todo esto güey De hecho confirmaron Hace poquito Hace unos días Que va a salir Andrew Garfield En la película de Madame Web Que la Madame Web Es de Sony Ah pues a lo mejor Por ahí va el pedo güey Pero de qué chingados Te sirve Presentar toda una película A este pendejo güey Tremendo paréntesis güey Que ahorita que me acordé Ahorita que te dije La noticia esta güey Loco Ya va a salir la Final season La tercera parte De la final season De chingados Creo que hay Dividido en dos partes De puta madre Cierro paréntesis No, no, no Se queda Mira mapa Mírame Ya no te pases de verga güey Ya termínalo Ya termínalo güey ¿Para qué? Te estás mamando ¿Para qué te estás mamando? Final season Part 3 Part 1 Y luego part 3 ¿Para chingas a tu madre? Parte 1 de la parte 3 Parte 2 de la parte 3 Güey No le pongas final season Y ya güey Nomás ponle season 5 4, 6 Y la chingada güey Andas mamando Nomás de que Ahora sí Está perdiendo el hype Completamente todo No güey La neta yo estoy harto Voy a ver Lo voy a ver O sea voy a ver Shingeki no Kyojin Yo lo voy a ver Pero pirata No yo también ¿A poco crees que he pagado Un peso por Pero Pero nomás para ver Que se acabe güey Y Cerramos paréntesis Y qué bueno que se acaba Morbius güey Y qué bueno Ojalá que ahí se muera la franquicia Porque le hicieron Con hueva güey Y luego también Le hicieron con hueva Y dejaron la escena post crédito Como que todavía puede continuar No No chica tu madre güey No 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 Sí porque sacan al buitre ¿No? Sí Sacan al buitre que sale Precisamente en la película Ah pues en En Homecoming Es el primer villano Es el primer villano Sí en Homecoming ¿No? En Homecoming Sí El primer villano Pero pues quién sabe Cómo hacen la conexión güey O sea Está raro Es un universo paralelo Y hablan de Spiderman Pero no Pues no sale Spiderman Tal vez es un universo paralelo Se lo van a sacar de los huevos Sí Se lo van a sacar de los huevos Así como se sacaron Toda esta película de los huevos Y así como se sacaron Los poderes de Morbius De los huevos güey Es eso Toda la película Los efectos especiales güey Se veían bien piteros güey Porque me recordó mucho Una película de Keanu Reeves güey De 47 Ronin Ah sí Los movimientos Con los Tengu Sí Y que dejaba como una estela así güey Tan cual lo mismo Dije güey Están usando los pinches De efectos especiales Del año 2000 De 2009 Creo fue eso güey Sí las peleas Y aparte las peleas Son súper cortitas Y todas son de que Fum 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 Ay chica tu madre güey Chica tu madre Esto es lo que tengo que decir Cada escena de Morbius Es un chica tu madre Ya y luego Oh tengo oído Oh ecolocalización Oh Y luego Ahí está una zona bien pendeja Que van caminando así En el subterráneo Y el otro le empieza a gritar Michael Michael Y este güey Con su súper oído No puede saber de dónde viene Simplemente está como que Y eso que tiene ecolocalización Que debe saber de dónde viene el sonido Ahora como soy vampiro Voy a volar Oh No más porque sí Porque me nació Así no funcionan Los vampiros Pendeja Al menos los vampiros genéticos No funcionan así Hijo de tu puta madre Léete un libro Se pasaron por los huevos Todo güey Vete un capítulo Discovery Y ya El hijo de la chingada Haz como que quieres entender Cómo funciona Un puto murciélago Güey Ni Drácula Volaba así Todavía Pero Drácula Es un ser Drácula se convertía En murciélago Y salía volando Pero incluso así Porque te dan A entender que Drácula Es mágico Este güey no Este güey Yo soy genético Yo soy un mutante Un mutante Chinga Pero ya Pues ya la dejamos Porque no se Ya me enojeo Todo bien ¿Vas a dar fe o qué? Porque voy a Claro Claro Qué bueno que pasemos Algo más alegre Este es Doy fe Vamos a dar fe Esta vez De Mushoku Tensei Y ya sí me lo vi Sí vi La primer parte Que es los primeros 12-13 capítulos Está muy padre Gran animación Muy buena historia No se aburría En ningún momento No se aburría Para nada Se desarrolla Muy rápido Se desarrolla Muy bien Sí Los momentos De viejo cochino Sí Me sacan un poquito De pedo A mí tampoco Me gusta De ahí en fuera Yo creo que es la única Crítica que le pondría Hay ciertos capítulos Que son un poquito lentos Pero pues es Comprensible para la historia Como se va llevando Hasta ahorita Sí porque luego Esas cosas van a tener Importancia más adelante Pero fuera de eso Está muy padre Está muy padre La recomiendo mucho Mushoku Tensei Es un buen isekai Es una muy buena animación Y no más que sí Los momentos de viejo cochino Sí están Sí están medio raros No están padres No es que está Está zarra porque son niños Sí Y ya se pone como Medio lo lijón así De repente acá Pero casi Muy de vez en cuando es Creo que pasa como Cuatro o tres veces En todos los que Me da mucha risa Cuando está entrenando Con la ¿Cómo se llama? La maguita La chila La de pelo azul Ah ok Cuando está entrenando Y le dice Ah te voy a enseñar Mi técnica más cabrón Y le cae el rayo Al caballo El caballo No pobrecito No usa gil Ay sí sí Voy a usar gil Es el momento más cabrón Güey en la segunda parte Hay un momento bien curado Que también está medio eshi Pero no tanto Se vuelve gracioso De que la morrita La eris La que tiene el pelo rojo Está entrenando con la espada Y no sé qué Y ya su entrenador Le dice No pues ya eres Toda una guerrera Ya no te puedo enseñar nada ¿El gileno o el vato De pelo verde? El super El de pelo verde Ajá Ya eres muy fuerte güey Ya eres Cien por ciento Una guerrera Le dice No le está bien feliz Y le dice El rudio Pegízcame rudio Porque creo que estoy soñando Si te pegizco No me vas a golpear No no En cualquier parte Sí le dice Y le pegizca el peso Por supuesto Putazo en cámara lenta Acá Son los momentos Que les digo Ay bueno O por ejemplo Cuando Está cochinón Pero está cagado El que me dio risa Sí fue el de la Gilén Que le dice Ah te hice una figura Acá Ah pero mi figura No tiene una cola Ah es que no sé Cómo funciona tu cola Apenas que lo vieran vivo Y luego por dentro Dicen No creo que vaya a funcionar Esto y la otra Ah bueno Y se bajan los pinches pantalones Y le enseñan Las pinches nalgas Acá todas duras Y el otro Eso sí me dio un poquito de risa Hay varias partes Que se están cagando Al caballo me un putero Si me reí Pasi Siempre que no la vi Por el caballito Ahí valiendo verga Acá Sin de verla Ni temerle De repente Pobrecito Está simpaticón El anime Tiene sus momentos Tiene sus momentos Ya va a salir la temporada La segunda temporada En mayo creo Marzo No sé Pero todavía no me termino La segunda parte Pero ya en eso La segunda parte Se pone un poco más seria Sí La segunda parte Ya se empieza Empieza a ver gente muerta Si se ve Ya la progresión Hacia allá Sí Ya en la segunda temporada Seguramente se va a poner Bien ojete Y vamos a verla Claro que sí Entonces fue fe Mucho cutense Y cuando tenga una oportunidad Dénselo Sí Ahora sí Ahora sí vamos con una recomendación Ya la vez pasada Pues me estaba tocando fe Del anime que le recomendé En el episodio pasado Hoy toca recomendar una película Una película de ciencia ficción Les traigo una Bastante decente No le voy a decir Que merece nominaciones A algo Pero está buena Está palomera Un fin de semana Con su culito Ahí acostados Empiernados Comiendo palomitas Viendo una película En Netflix Porque esta película Es original de Netflix Se llama Spectral Spectral Ok Spectral Ok Spectral Se llama Spectral Spectral Esta película Esta película Es original de Netflix Te cuenta la historia De un científico Un ingeniero en jefe De DARPA 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 son los que Son los que fabrican Como armas y equipamientos Así muy De Cosa más de sonares Ah ok Ok Y robots Y la chingada Para el ejército de Estados Unidos Para las fuerzas armadas Bueno pues Esa es DARPA Es como un centro de investigación De armamento Y de Pendejadas cosas así Tácticas Para el ejército Donde las cosas se pueden ir a la verga Si bueno Los posibles Próximos villanos De la humanidad De ahí van a salir De ahí va a salir Un pichiclón de JFK Ahí va a salir Algo así wey Bueno pues Ese es el ingeniero en jefe de DARPA Este wey Diseñó unos lentes Que se llaman lentes de hiperespectro Estos lentes Son como la evolución De la visión nocturna O sea La visión nocturna Amplifica bien cabrón Las pequeña cantidad de luz Que puede haber Y te permite ver en la oscuridad Los de hiperespectro Literalmente No necesitan ni una puta Nada de luz wey Vas a poder ver Ok Vas a poder ver las paredes Vas a ver todo como azul Blanco así Clarito así Pero se ve Se nota todo Todo verde y negro Con los ojos brillosos Así que Que sea la night vision Ajá Bueno pues Él inventó estos Lentes de hiperespectro Y empezó a ser utilizado Por las fuerzas especiales Del ejército Bueno pues Ahí En En una parte De cerca de De un país De los que formaban Parte de la unión soviética Estar en un Casi al inicio De una guerra civil Y pues estos andan Andan el ejército estadounidense Ahí Porque Porque por supuesto Para que no se agarren a putas Para que no se maten Entre ellos Si para que no se maten Pues no tienen petróleo Pero sabes que Están ahí por metichas A la verga Algo tienen que ganar Estados Unidos Ahí están Metidos en la chingada Y resulta Que uno de los soldados Esto de las fuerzas especiales Un wey Que está bien entrenado Que está bien cabrón Pues resulta Muerto en En acción Pero sus lentes Captaron Antes de morir Sus lentes Captaron un fantasma Ok Ahí Spectral Spectral Captaron un fantasma Y cuando se quitaba Los lentes Y no veía nada Y se los ponía Y había un pinche humanoide Así Blanco azul A cabo así Enfrente de él Y o sea La bestia Que pedo con esto wey Se le acerca a ese fantasma Lo toca Insta kill Muerto Ok Te mata con solo tocarte Te congela todos los órganos En Cero coma En corto Si te toca Estás muerto Te congela todo el cuerpo ¿Pero por qué o qué? Ahí está la trama De la pinche película Ah ok Está muy interesante wey Tiene bastantes clichés Pero está muy interesante Porque No te imaginas Que puede ser wey Ese pedo wey Le llaman a este vato A esa zona Le llaman Le dicen Oye Necesito que Que vengas acá A esta zona A la base militar Te voy a enseñar unos videos Y dime qué piensas Porque tú construiste Estas cosas Entonces necesito Tú eres un experto En este pedo Explícame qué chingados Grabó este cabrón Y ya se pone Se pone este vato a ver Y dice A la bestia Qué pedo wey Qué es eso No mames Son un críptido Ahí de la nada De repente Es un pinche Una figura humanoide Que atraviesa paredes Y mata gente Congelándolas Al instante Tocándolos nomás Verga wey Está muy cabrón Dice Ah cabrón Dice No pues sabes que Me traje una camarota gigante wey Que es una versión mamadísima De esos lentes Pero esta es una cámara Entonces conseguimos Una mejor toma Vamos a grabar Una de esas madres Y ya a lo mejor Podemos ver Qué pedo A ver si logra Saber qué chingados es Y yo sé Ok van Lo mandan a una misión Bueno pues la misión Se va a toda la verga Por supuesto Logra grabar Si logra Si logra grabar Pero Wey X wey Terminan en una pinche fábrica De metales No sé qué chingada wey Descubren que estos espectros Son débiles Ante el polvo de hierro ¿Y ya vas a dar Todo el spoiler o cómo? No 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 Ok wey Son débiles al polvo de hierro No te voy a decir qué es nomás Ok ok Pero te voy a decir Eh No pueden atravesar cerámica Entonces con todas esas pistas Ya el científico Ah ok Empieza a armarse Decir wey No son fantasmas Hijos de puta No son fantasmas Ya sé qué son wey Vamos a construir Unas pinches armas Son brujas Son almas perdidas De otro y se cae Huevo wey Todos los atropelló Un pinche camión A la chingada Y ahora están aquí Bueno pues empieza Empieza a comunir piezas El vato no Así de Wey es que perdón Es que me acuerdo mucho De los tiktoks de brujas Hay unos vergas De nicho acá No sé qué Ah sí Que es de que Ah vamos a ir a buscar Brujas al monte Y la hora de que Están grabando acá Brujas sal de ahí Y digo Ah Oh están gritando Están haciendo Un hechizo Bruja Aléjate Padre nuestro Que es wey Y luego hay uno wey En que están ahí Las brujas Ahí enfrente Así ya Todas alusadas Ah Que no sé qué Y como que no ve Que se acaba el pinche camino Porque salen al monte Y se cae a la virgo Se mete un santo Vergas al pinche Pende Y la bruja Ya tu bruja Bueno Perdón Detecta este vato Y dice ¿Sabes qué wey? Ya sé qué son wey Vamos a fabricar armas wey Vamos a transformar Vamos a hacer unas pinches pistolas Hechas con Energía que condensan Electricidad Y la convierten En plasma Y lanzan como un rayo La hacen muy potente Es una descarga De plasma así De putazo Y vamos a construir Algunas armas aquí Hechizas en corte Va a pelear contra esas cosas Y vamos a ir a tal lugar Que es donde al parecer Se originaron Todas estas pendejas Donde empezó Todo el cagadero Y tenemos que detenerlos wey Porque si no los detenemos Aquí y ahorita Ya no lo va a detener nadie Y va a valer verga A todo el mundo También podría ser un SCP ¿Cómo se llama el de? No No Porque no es sobrenatural Eso es Es creado por el humano Es un arma Bueno Pues ya no la ves Ya no te voy Ya no te voy No te voy a explicar No te voy a explicar Qué es Ni cómo los crearon Porque Wey Se montan una pinche Un guionazo Se montan wey De la explicación De qué es wey Y cómo Y cuando ya te muestran En el laboratorio por dentro Dices A la verga Qué creepy está este pedo Y que es algo Que sí es posible Porque es algo real Que todavía no se ha logrado Pero sí existe La teoría Vaya vaya De que eso podría pasar En algún futuro Es lo chilo de la ciencia ficción Que ahí está en el nombre Ciencia ficción Está basado Está basado En teorías reales Pero todavía no han logrado Ejecutarlo Los humanos Esa es la base De la ciencia ficción Los viajes intergalácticos Están basados Es ciencia Pero obviamente Todavía no llegamos A esos límites Pero dale Ok ok Interesante Esa es la película De Spectre wey Está cortita O sea yo creo que sí Dura como No como la del babo Está cortita Como una hora De cincuenta Dos horas A lo mucho Bueno tampoco Está cortita No a lo mucho digo Yo creo que dura menos Porque a mí Se me pasó en chinga A mí vey Sí dura como Hora y media No sé Entonces la cortita Se te va en chinga Más o menos Levesón Bueno pues esa película Chéquensela Está en Netflix En Netflix O en su página Barbanegra preferida Sí Spectral Ahí les puse Spectral Spectral Mira que bonito el póster Está muy chida wey Está muy buena Muy 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 Gran película Ok Jalo 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 Digo está interesante Que de repente Es un críptido nuevo Por así decirlo Y luego ya que viene acá La investigación Atrás de él Y como Como poderlo vencer Me interesa Me gusta Me like Quizás le damos su Fe Después Es intrigante O sea Si te Si te Si te Dices ¿Qué está pasando? Si le dices un Acá Te hago un spoiler Se muere un niño Está triste wey Pobrecito Ah chale wey Pobrecito ¿Por qué no se muere un niño? Pobrecito wey Bueno Está jugando con un soldado Ya Pobrecito Uh Ok Me acordé pero Me acordé pero De otra película de guerra Que si se muere un morrito Pero porque traía unas Bombas amarradas Y le chingaron A la bestia Si 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 Bueno pues ya Ahí quedó Ahí quedó En el sniper se clavaron A un niño American sniper Que está acá Y el morrito agarra Hay una que se llama Enemigo a las puertas No sé cómo se llaman Pero es como la historia De Vasily Saisev Ah Un fracotirador bien cabrón De la unión soviética Si 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 Que sale Jude Law Jude Law ¿Sí que no? La morra No el vato El vato El actor Jude Law Jude Law No yo nomás me acuerdo De la actriz de la morra Si de verdad Ay no recuerdo Como se llama Es muy famosa Creo que fue Fue la novia de Batman En la trilogía Si 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 Es la misma película Que estoy diciendo Sale Jude Law Sale Este que le hace De Hellboy Que es el Que es el El superior De snipers De este morro Y se enfrentan A un sniper alemán Andale Si 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 O sea eres El hermanito El niño Uy está bien culero Ese pedo Sí si está bien culero Ese pedo Ah ¿Das chocolate? Ah Pero dime Esa es mi información Bueno ya Vamos a Con la última sección Para echarnos una risa Hoy toca Dinámica De cuántos Chots necesitas Para animarte A pegarte unos becerros Con X personaje Esta vez Van a ser Personajes De superhéroes También de cómics Para seguir en la misma línea Así que pues Como yo acabo de tirar Mi recomendación Tírate tú El primer shot Vamos ahí Tírate un paso Juan Gutiérrez Basura Galáctica ¿Cuántos shots? ¿Cuántos shots Para darte unos buenos Becerrazos Con Salomón Grandi Salomón Grandi Es un muerto Vivo No es un zombie Pero es un muerto vivo Es villano de Batman Superman Y de todos ellos Es un vato así Es como un Frankenstein Pero que no está hecho de pedazos Es un vato muy grande Muy mamado Y que revive cada 10 años Una mamada así Cada 25 años Salomón Grandi Salomón Grandi Me suena wey Piel gris Así Ah ya Sí Ya 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 De hecho eso Tiene su canción De que Salomón Grandi Once Bla 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 Es un cuento así Como de niños Acá está creepy Pero sí Aliento de muerto Huele a muerto Desinhibido Desinhibido Sí Sí Fuerza Fuerza sobrehumana 7 8 shots Desinhibido Para hacerte un muertito Sí wey Perder el sentido Completamente wey Volverme loca Perder el control Muchas cosas 8 shots O tú 8 shots Mira la necrofilia No es lo mío wey Así que Yo digo Si me voy También muertillo 10-11 shots Para ya no regresar De eso Sí ya Comatílico Para ya no regresar Y hay que darnos A la verga Y decir que Guácala wey Besarte un muerto Hay gente que le mama Esa cosa Pero yo no le entro Guácala Guácala Déjenle los muertos En paz O sea Mientras no lo recuerdo Todo bien Con 8 shots Antes que sepa Los 5 formolas Se me borra el tape Guácala Pero bueno Ok ahora 7-8 shots Ahora voy yo wey ¿Cuántos shots wey? Ajá Este va a sonar Como a que no es canon De los cómics Pero si han salido Muchos cómics wey ¿Cuántos shots wey? Para que te ves Unos becerros Con el depredador Uy wey ¿A qué le vas a meter Unos becerros? Una pinche lavada Encías wey No seas mamón wey No pues que no hay encía Son unas pinches Chingaderas A decir Pues le tienes que chupar Esas cosas De cuenta Chúpale los colmillos Esos Merga wey Ay no ¿Cuál era la frase De Arnold Schwarzenegger Que le decía wey You ugly motherfucker Algo así Algo así le decían ¿No? Oh bueno Ay wey no me quiero No me puedo acordar Pero bueno Híjole Unos Ocho shots Así O sea si pudiera Sobrevivir A esa madre Nomás que voy a terminar Con el No sabes que Tres shots Tres Tres shots O sea A la misma Voy a usar La misma estrategia Que con el Con el pibe Motosierra No quiero terminar Con uno de sus colmillos En el ojo Ajá Del depredador Entonces para poderlo besar Necesito un poquito De coordinación Y no morirme En el intento Ajá Así que Tres shots Para agarrar valor Me voy a poner lodo Me voy a poner lodo Para que no No me capte No me capte Y ya cuando Le robas un beso Y en romántico Y ya así con Para que no Para que no sea Con la boca Las fauces esas abiertas Porque incapacito Imagínate Te meten unos pinches Colmillazos acá Y otros colmillazos acá No vete a la verga No 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 Güey Nunca te han dado Un colmillazo Colmillazo Sí pues Bueno Es que no son un beso El colmillazo Sucede en el pito Entonces Se siente feo No no me ha tocado Ah bueno Pues se siente muy feo Pero imagínate Cuatro colmillazos En la cara Así nada Así necesito Un poquito de coordinación Así que Me pongo lodo Tres para agarrar valor Bueno Mucho que me morda En el labio Y sí duele Sí Sí duele Entonces No mames Hasta culera No y aparte Está gigante el cabrón Y está bocón Entonces pon tú Que te abarca Todo este pedo No güey Yo necesito coordinación Yo necesito coordinación Para sobrevivirlo Yo prefiero morirme Sí güey Pásame dos litros De alcohol Isopropílico Y ya De este palipé electrónica Así Simón Vámonos Un beserro Y me muero Y mismo Beserra Perfecto A ver Ok Ahorita lo mencionamos Hace rato Como villana pitera Pero villana A final de cuentas Cheetah Mujer Mujer furra Mujer peluda Yo no estoy tan peleado Contra las furras Fíjate Ah no? No estoy tan peleado Contra la del anime Esa sí está bien cerrada Porque la del anime Tienen orejita Nomás Y tienen cola No están No son animal No pero entonces No son furras furras Son Caps Cualquiera Entonces sí estoy Completamente en contra De shit Sí porque la del anime Están pasables Todavía Son morras Son cat girls Como les dicen Sí wey Es como agarrar Una pinche de aveja normal Y poner una pinche de alma Con orejas Esta sí es furra furra Esta sí es peluda Esta sí Corre muy rápido Tira chingazos Y ronronea Le olerá el aliento Igual que un gato Así un perro Me imagino yo Que sí O sea Así se ha de comer Sus whiskas Ocho de cada diez gatos Si nos centramos Esa estadística Ocho de cada diez gatos Entonces muy probablemente Voy a entrar en el ambiente A lo mejor Yo creo que unos Unos cinco shots Cinco shots Sí Muy nobles Ando muy muy borracho Me voy a acordar Pero no tan No con tanto detalle Me voy a agarrar Ese pelaje así Me voy a acordar Del agarrón de nada Que le vas a agarrar La cinturita así Toda peluda Peluda Que agarras así Como si agarraras Una pinche alfombra Así Como si te ves Como si te ves Abrazando un cojín No y aparte Aparte es flaca Pues no saca musculosa De nada Porque es una chita Es una chita delgadita Es flaca Entonces Es como agarrar Un poste así Peludo Yo creo que unos Sí Unos cinco o seis Para agarrar valor Y estar bien Bien crazy Para decir Para decir Bueno Me chinga Su madre Pues ya estamos aquí Ya estamos aquí Mira ya en lo oscuro Ambientado Ya en lo oscuro Pues bueno Me chinga Su madre Claro que Tremendo Pues este Este va a ser Mi último Entonces Ya llevamos Dos y dos Porque ya llevamos rato Mi último También es una morra Es una villana Que se volvió buena En las películas De Marvel ¿Cuántos shots Para que te pedes Un agasajo acá Con Nebula Nebula La pelona Sí La pelona azul Un shotcito Para entrar en ambiente Nomás Sí Nomás Para cotorrear Para decir salud Para enjuagarme la boca Para decir salud Y luego Vengas a mi pelona Vamos Le pasa un besaro Mientras le sobo En la cara Y luego me da toques Uy Híjole chingada Y dice No Sí Está chila la Nebula Está chila Y aparte Es acá Cibernética Entonces Jalo Yo jalo Si me estás escuchando Ahí Nebula Pues no Porque soy un hombre Con pareja Pero Si estuviera soltero A mí sí me da miedo Nebula Ah no De que me da miedo Me da miedo Para eso es un shot Ok Para el que apacar No yo sí necesito Necesitaría andar borracho Yo creo que sí Unos cuatro ¿Neta? Sí Wow Necesitaría estar ebrio Es que mi dignidad Hay mucha dignidad Sí Soy bastante digno Necesito estar muy pedo Para Para agarrar Con cualquier vieja Es un problema Que deberías ver en terapia Sí O sea Porque La última vez Creo que me pasó Yo creo que sí Me va a dar una pinche gorda Un saludo para ella Donde quiera que esté Es borrachísimo Quierete mucho amiga No termines ahí Conforme Aumenta Mientras aumenta Mi cantidad de alcohol En sangre Baja Baja mi ¿Cómo se llama? ¿Desinhibición? ¿Tú qué? No Baja mi ¿Tus estándares? Sí Conforme Más borracho Más bajas Son mis estándares Para eso es el alcohol Vieras Te cuento ¿Qué está diciendo? ¿O qué? A ver Platíquete No No voy a contar Nada que nadie sepa Ah bueno Es algo natural Para eso existen los antros Los bares Y todos estos lugares Para que No para que nosotros Las veamos guapas a ellas Para que ellos nos vean guapos A nosotros Tú también Ok pues ya ahí quedado ¿Ya te tiraste tus dos? Sí creo que sí Sí ya me tiré mis dos Yo también Y pues ya no sé Cuánto llevamos No sé A ver que sí llevamos rato Una hora veinte Por ahí Una veintiséis Ok pues aquí lo Aquí lo vamos dejando Tuviera Hámonos Grandes villanos De los cómics Sí muchos muy buenos villanos Culeísima película Morbius Is Morb... Is Morbintime No se molesten ni poquito Morbintime no será nunca Más Lo bueno que la vi en piratería La neta Yo la vi en el cine Fíjate Hijo de tu perra Horrible wey Yo esperaba Es que se aprovecharon Del boom de los superhéroes Wey Yo dije wey Ojalá este bueno Bestia que asco Y ese pedo también Pues ya los Las películas de superhéroes Ya nos acostumbraron A una calidad chingona Pues en todos los sentidos Y esta no entrega Calidad buena Por ningún lado Ni en historia Ni en efectos Ni en peleas Ni en actuaciones Nada wey No te quedas con nada De esa película Aparte de que pues Son puras babosadas Porque suceden Nomás porque sí Sí Porque es malo este wey Porque sí Porque baila Topless en una escena Porque sí Porque mata A su figura paterna Porque sí Todos porque sí No la vean Tremendo No la vean Bueno Recomendación increíble Spectral Spectral Está muy interesante Esta está muy buena A mí me gusta La he visto dos veces Suena trucutru Sí Está perrana Está buena Y pues Los besos Ya está Ya vimos que Nos gustan los furras Y damos pedos A ti te gustó No no A mí no me meto Tú dijiste cinco También Tú dijiste cinco También perro Tú dijiste cinco Regresenle 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 El bar Regresenle Donde este vato dice Que con cinco shots Se da la chita Dijo Sí dijo Sí lo di Vale Chéquenlo Bar El bar Ahí está Todo bien Muchas gracias Por vernos en este Episodio número 14 De Friki Townes Nuestro programa Ya es todo Un adolescente rebelde Ajá Y pues espérenos En el próximo Yo soy Juan Gutiérrez En nuestro próximo Va a ser nuestra quinceañera Vamos a venir vestidos De caco Quinceañera Bueno, quince rosa No sé Ahí nos vemos Ahí nos vemos chavos Bye bye Cuídense Se lo lavan